Aloha chavales, que tal estáis? Soy Melo y vamos a divertirnos un rato con Mario and Rabbids. Estoy en el jueguito, me he dado cuenta de que no he terminado lo del leñador, lo de roblezno. Tengo que buscarlo. Es bajar por aquí. Tengo que buscarle, pero no era por aquí, creo que. A ver. Aquí está, aquí está. Claro, es que me extrañó porque no me dieron el Spark, entonces me quedé rayado. He ido a buscar a la Dríada, a ver si me da su bendición para talar un par de árboles. Pero es que es como si tuviera una astilla en el Pompis. La siento, pero no la veo, es la única pista que tengo, es una vieja leyenda. Un lago cristalino y una Dríada a su vera. Por sorpresa no verás ni en sueños ni la vela. Vale. Quienes más allá posen a la vista, hasta el corazón de su hechizada morada podrán seguirle la pista. En realidad, Bipo, podemos descubrir por dónde empezar si analizamos bien los versos y usamos tu nuevo poder. Ya lo sé, Eugenia. Simplemente lo decía para ver si así no nos volvían a liar. Venga. Vale. Vale. ¿Me dan alguna pista? No, no me dan alguna pista. Claro, pero es que me toca la moral de que ahora me vaya a aparecer algo. Se me ha quedado pillado. Amiga mía, solo tú encuentras leña. ¿Y por qué no me sale cuando le daba por aquí el chismito? Hay que terminar la historia, ¿no? Estos dos estaban ahí acaramelados. Robledno. Y veo que has empleado a los héroes para dar conmigo. Puede que sepas usar otras cosas además del hacha. No vengo a discutir, Dríada. Tengo que talar unos árboles para reparar el puente. Cuchi, cuchi, corazón de melón. Me deshuevo. Ya estamos, ¿eh? Sigue sin entender las desbastadoras consecuencias de tu oficio. ¿Tenéis idea de lo complicado que es crear una semilla de la que crezca un árbol? Pues claro que no. En ese caso, os lo mostraré. ¡Ah, mira! Ahora me han abierto eso, ¿no? Perros. Perros del infierno. Mi nido, no. No debería estar aquí, fuera. Fus, fus. Hay que eliminar eso. Vale. Pues elimina el charco de ascoridad. Nido en peligro. Pues vamos a por el nido en peligro. Nivel 20. Y el otro ya era 22. Yo soy nivel 22. Debería ser medianamente rápido. Igual no, porque ya sabéis que pueden poner batallas largas, como la última. Nido en peligro. Veis, hay 1, 2. Protege el nido. ¿Cuántos turnos? A ver. Si me ponen 8 turnos va a ser largo. Al final llevamos 4 minutazos. Vamos a ver. 8 turnos restantes. Estos serán débiles al agua. Salpicadura que ya la tengo. Agua, agua. Este es al lodo. Tengo que ponérmelo del lodo. Porque lo quité para el anterior. No me interesa que esté ahí hecho. Es lo único. Vale. Pues vamos a ponernos el lodo. Que me lo quité en la anterior. Al final no me fue mal. No me debería ir mal en este. Vamos, vamos, vamos a ponernos... Quitamos el lodo. Quitamos el eléctrico. Vamos a quitar el... Bueno, es que el fuego... Vamos a quitar el fuego. Y este se lo doy a... A tal. Vale. Pues vamos así. Esperemos que no aparezcan de los... De los blanquitos. Chao, pichi. Acelerón. De hecho, esperar. Vamos a darle con este. Primero que aparte tengo cuatro. Cuatro. Me cago en la marsalada. Qué mala suerte. Tengo que usar ya esto. Bueno, he sido bobo, ¿no? Seguro que había algún salto al que llegaba. ¿Se cae fuera? No sé qué hay fuera. No, me lo puedo creer estar creyendo. I can believe it. Pues a ver, con Peach... Lo puedo devolver a mi senda. Porque como ya le he hecho un acelerón... Se va a mover. Verdad que sí, amigo. Por ese hueco no entras, así que... Vamos a darte. Y... Ya le matamos. Uno de los pesados menos. Mira, tenía aquí el salto. Cago en la marsalada. Vale. Nos quedamos aquí. ¿Puedo golpear a ese? No puedo golpear a ese. Tendría que desprotegerme. Me interesa desprotegerme. Y no llega ningún otro. Porque me va a pasar lo mismo... De este lado, ¿verdad? Ah, pues no. Ah, pues no. No entiendo nada, güey. Le golpeamos. Se acerca. Con esta, con esta, con esta. Puedo hacerle... No tengo más acelerones. Si lo estoy viendo. A ver. Vamos a... Visualizar. Yo creo que podemos matar a este. Perfectamente. Con Rabbit Peach. Puedo. Darle acelerones. Acelerón. Acelerón. Y... Y con Rabbit Peach, pues... La voy a alejar un poquito. Ataque de salpicadura. La vamos a tratar de alejar... Al chismarro este. No alcanza, pero si le doy con esto, sí. Le hacemos ahí el... Rafagón. Se va un poquito lejos. Con ese daño. Con Rabbit... Ya le mato. Perfecto. Perfecto. Y nos hemos quitado... A dosito. Vale. Pues como no... Tal, pues podemos activar el escudo... Y quedarnos tal que aquí. Y listo. Vale. Pues pasamos el turno. Llevamos nueve minutazos... Y nos quedan... Ocho. Vamos a tardar un poquito. ¡Oh! ¡Ay, la madre del cordero! Que los perros del infierno... Atacan al nido desde ahí. ¡Qué perros del infierno! Acelerón doble. Acelerón doble. Tenía que haber hecho... Va. Acelerón doble. Acelerón doble. Le quitamos el escudo y matamos a uno. Y... Le damos a este. Vale. A ver, con Rabbit Pitch no voy a llegar. Mira, pues he curado ahí... No sé si Pitch había perdido... Vamos a intentar darle acelerones. Acelerón. 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 Y... ¿Y qué hago? Me quedo aquí. Con X ya no puedo hacer nada. Me toca con esta. Acelerón. 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 Y vamos a ver. ¿Qué me interesa? Me interesa saltar e irme... Y que se me acerque. Echamos esto. No. No se ha abierto portal, la verdad. No, primero... Vamos a atacar con Pitch. Y vamos a darle... Rafaguita. Que se ruede un poquito para allá. No salió de límites, eh. Qué perro del infierno. ¿Esta qué rango tiene? Tiene bastante rango, entonces... Voy a saltar... Y protegerme... De lo que pueda venirse. Eléctrico. Le damos descarguitas. 16, 16, 16. Se queda activo. Y turno del enemigo. Se abren portales ahora. Me cago en la mar. 12 minutazos. Matamos esto. Y no se puede disparar a eso. Así que... Eh... No me quedan... Turnos. ¿Dónde se ha abierto el otro? Ahí arriba. Al lado de Ech. Así que... Eh... Nos quedamos aquí. Con este... Con este... Uno para cada lado. Con Ech lo que vamos a hacer va a ser... Activarle... Lo de la aluvión de espadas. Al menos le hacemos algo de daño, ¿no? Al que salga de aquí. Ya de primeras... Espero que no salgan con escudos. Espero que no se líe mucho. Sale de aquí uno. Un grandullón. Un... Buf. No me interesa. Si salen grandullones... No. ¿Por qué la aluvión de espadas no funcionó, tío? Porque estoy muy protegido. Vamos a hacerle... Acelerón. Debería hacerle de agua. Vamos a hacerle... Es que ya le he hecho uno, tío. Es un fastidio, pero bueno. No se ha abierto otro portal. ¿Vengo aquí para saltar? No. ¿Y no puedo aquí bajar? Ah, sí. Puedo bajar por este lado. Bueno. No le doy, ¿eh? De ninguna manera le doy. Qué rabia, ¿eh? Pues me quedo aquí. Con esta. ¿Qué puedo hacer con esta? Lo he jugado fatal, ¿no? Porque... Bueno. Bueno. No, no, no. No le he jugado mal porque este va a salir disparado y con un poco de suerte con Edge puedo dispararle. Con Edge ahora puedo dispararle. ¿Y por el efecto de ráfaga también se va? No, se va. No, no, no. Vale. Pero con esta, con el agua, sí que puedo hacer que muera, ¿no? Me activo el agua, porque la curación no me hace falta. Me activo el agua. Y esta sí que va a hacer que se desplace hacia el fondo. Y muerte. Y con Peach vamos a volver. Ay, no puedo volver, claro. Calla. Calla, que la estás peinando. Cinco turnos, ¿eh? Tengo que entretenerme menos. Simplemente se activa. Simplemente... Eh... Puedo rodear todo esto. Nos vamos a quedar aquí. Con Edge me interesa ponerme aquí. Y que me ataquen a Edge. Sí me interesa, ¿no? Y que me ataquen a Edge. Tanqueo con Edge. Me quedo aquí. Y con la esta, me pongo aquí. Turno rapidito. Que quiero cortar. Que me tengo que manchar. Estos no deben de llegar, ¿eh? Estos no deben de llegar al nido desde ahí. Con el fuego le quemo al otro. Perfecto. Me viene bien. Vamos a darle descarga. Me da igual. Uno de estos dos será resistente a descarga. Puede ser. No. Y sí. Vale, pues intento darle al de fuego. ¿Desde dónde puedo darle? Que no me... Tal. Desde aquí le doy. No está más suficientemente cerca. Con Edge no puedo darles lo suficiente. Y con Peach. Mira, con Edge puedo activarme esto. Aluvión de espadas. Con Peach me activo esto para que se muevan. Ataque de ráfaga. Vale. Y mato a este. Y el otro se mueve. Y hace pum pum. Que va en la pata, ¿no? Y muerto. Vale. Turno de frío ahora. Que vamos a... A ver dónde... Se abren al lado, tío. Ahora que me he ido con todos, se abren al lado. Vamos a ir bajando. Vamos a tanquear de este lado con Edge. Con esta hacemos lo mismo. Saltamos y ponemos... Aquí. Como nos van a atacar sí o sí... Bueno, vamos a ver si llego con Rabbids. Nos quedamos aquí como algo al principio. Con esta puedo curar a... A Edge. Y con esta puedo activar la protección. Así que... Perfecto. Vale. Pasamos de turno. Tenemos la protección. Así que nos da igual. Vale. Vamos a Edge. Activamos esto. Acelerón. Asegurémonos de los acelerones. Se va fuera de los límites. Vale. Es un turno. Y hemos sobrevivido. Vamos a... Darle... Salpicadura. 20 minutitos... De combatazo. Muy bueno, eh. Muy buen combate. Es diferente. Esta vez es protección. Vale. Vamos bien de nivel. Entonces, pues... Ya está. Cosas que pasan. Pocos portales. Me ha parecido esta, eh. Pocos portales me han parecido. La verdad. Un librito de la dríada. A ver qué animación hay ahora. Había una ardillita ahí. Ahora desapareció. Oh, habéis salvado mi nido, pero mis semillas no están. Tenéis que encontrarlas, por favor. Veréis, los árboles del bosque hechizado son mágicos, pero no pueden convertirse en arbolitos por su cuenta. Venid, seguidme. Bueno, macho, ¿hasta dónde? Después de brotar el nido, las semillas comienzan su vida aquí, en el vivero. Es una preciosidad. No tenía ni idea. Cada árbol es como un amigo para ti, ¿no? Al final resultará que no eres un hacha con patas. A las órdenes de los productores de la especie de calabaza. ¿Y esto qué? Cefiace Lerón. No parecen tener prisa. Si queréis, puedo ayudaros a encontrar las semillas que faltan. A ver, es para la mayoría. La mayoría son invisibles, pero notaréis que anda cerca. Ya sabéis qué buscar. Vale. Tres semillas. Vale. Me tengo que marchar, chicos. Me tengo que marchar. Una semilla. Esto me suena haberlo visto. Ese lo tengo que dar a este. O a esta. Dar. Vale. A este. Las semillas están cerca de las flores rojas. Cerca de las flores rojas. Vale. Pues mira, una la he descubierto por mi cuenta. Ah, por la última. Cerca de las flores rojas. Por aquí había más abajo. Vamos por aquí. ¿Por aquí no? ¿Por aquí no? A ver. Cerca de las flores rojas. Aquí. Son flores rojas. Aquí vamos a punto de ellos, ¿no? Me va a tocar ir a tomar vientos, ¿o qué? Porque una ya la he cogido ahí. A ver, aquí arriba había dos, ¿o qué? Porque aquí hay flores rojas. Entiendo que aquí dos... Es muy cantoso, ¿no? Vale. Pues... Vamos por donde hemos venido. Flores rojas por aquí. El triangulito. Mira lo que encontramos aquí. Podéis ir con esto al mismo tiempo. Ah, sí, 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 sí. El triangulito famoso. Que tanto busqué. ¿Y dónde se ponía? Ahí está, ¿ves? Me suena a ver... Me sonaba a mí haberla visto. Por eso dije, voy a cogerlo. Os dije, me suena a haber visto esto antes. Y efectivamente. Me sonaba y con razón. Vamos a dárselo rápido. Veo la animación. Y es que son las 6 y 20. Me tengo que enriquear. Y a por la última. Ya está. Ya está, Adriada. Han encontrado todas las semillas. Ahora te toca a ti obrar la magia. Muy bien, muy bien, muy bien. Brota, que brota, que brota. Ole. Cómo florece. Vale. Gracias por recuperar mis semillas, héroes. Quizá pertenezca a una... Ni mi edad en comparación con salvar la galaxia. Pero cada... En cada una no hay un árbol, sino muchos. Y son ellos los que infunden esperanza en las almas de las personas. Hacer crecer un árbol cuesta mucho más que talarlo. Qué ignorante era. Claro que sí, amigo. No volveré a tocar mi hacha. Te doy mi palabra. ¿Y cómo vas a reparar eso? Después de todo lo que has hecho para recuperarla... Espera. Hay otra forma de conseguirle los árboles que tanto ansías. Como todos los árboles tienen un ciclo de vida cuando los antiguos caen, hay que retirarlos y hacer sitio para los nuevos. Puedes usar varios de ellos para arreglar el puente en Cuchicuchi, corazón de melón. Así que también estarás dando... Les estarás dando una buena vida. Pero solo si vienes conmigo, quiero dedicarte a la reconstrucción y además hablaré con todo el mundo de nuestro acuerdo. Nuevo acuerdo. Vale, perfecto. Pues aquí lo dejo, chicos. Aquí lo dejo. Me tengo que marchar. A ver si termina y ya me dejan tranquilo. ¿O hay otra nueva animación? Vamos a ver, que esto tarda más que yo que sé. ¡Hay otra nueva animación! Cago en la mar salada. Que me tengo que marchar, que me están esperando. Ahora literal. Me están esperando literal. Además de restaurar el puente, habéis hecho florecer la armonía entre lo material y la gloriosa naturaleza. Bueno, nos alegramos de que todo haya salido a pedir de boca. Pero, si nos disculpas... ¿Quién se atreve a eclipsar el sol? Los corazones laten contra los lobos del tiempo. Cuando nuestros ojos no vean, los tuyos no me encuentren y nuestras espaldas no soporten el peso del viento. El sol siempre nos guiará. Incluso cuando, agarrados de la mano, tomemos nuestro último aliento. Los seguidores... A mis seguidores les chifla. Ya lo he convertido en un meme motivador. Eres una fiera, te ha manchado. Vivo. Algo ha ocurrido durante el poema de que ha manchado. Decía de analizar y... Sentía algo. ¿En serio? Vaya. Qué inesperado. Vivo. ¿Estás llorando? No. Es que el bosque está plagado de hongos. Me sabrán frito un circuito. Y este ya se viene con nosotros, entiendo. Perdón por interrumpir, pero puedo ir con vosotros. Es que no me apetece hacer... Nada. No me apetece nada hacer de sujeta velas. Sueño de la dríada hecho. 90 de experiencia. Y ahora sí que sí que sí que sí que sí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chavales, espero que el vídeo os haya gustado, que os haya divertido, que os haya entretenido, que os haya servido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. ¡No me falléis!